Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Y en una lamentable noticia una joven resultó herida en la cabeza luego de que un limpiavidros le lanzara una piedra al cristal de su vehículo porque ésta no tenía monedas para pagarle por un servicio no requerido. Un pariente de la joven que no quiso revelar su identidad explicó que el hecho se produjo a las 9 de la noche de este martes en la esquina Núñez de Cáceres del Distrito Nacional. Indicó que la conductora salió de su vivienda para buscar a su hermana que se encontraba en la universidad, momento en que un limpiavidros se acercó a su vehículo. El tipo quería que le diera dinero obligado y como no tenía monedas agarró un bloc y le dio un fuetazo en el cristal de la puerta y la rajó provocándole una herida profunda en la frente, así relató el familiar. Luego, en estado de shock, por lo ocurrido, la joven se dirigió a un centro de salud para que le limpiaran y saturaran las heridas, mientras el limpiavidro abandonó la escena dejándola ensangrentada. Y es que los ataques de los limpiavidros no es la primera vez, ya que son el diario vivir de los conductores que transitan por las principales vías de la capital. Tras esas varias agresiones por parte de limpiavidrios en el tránsito, en julio del 2017, la alcaldía del Distrito Nacional, que en ese entonces era dirigida por el entonces alcalde David Collado, emitió una resolución, la cual prohibió que los llamados limpiavidrios puedan operar en los semáforos de las calles y avenida de la ciudad, al tiempo que se le ofreció entregarse en labores de aseo urbano que realiza el cabildo. Cinco años después, esta resolución no se cumple y se atribuye a la falta de coordinación entre las entidades vinculadas.